¡Hola, fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper bien el día de hoy. Bienvenidos sean... Espero que estén súper bien el día de hoy. Fíjense que estoy grabando esto, pero en realidad no sé si lo voy a subir. O sea, está extraño, porque me acaban de etiquetar en un video para que reaccione al supuestamente el video más terrorífico, o sea, que sí da mucho miedo de YouTube. Aquí lo tengo. De hecho, se llama Tren del Miedo Habitación 1 Cortinas. Así se llama. Eso así en español, pero realmente es que en inglés se llama Spook Train Room 1 Curtains, ¿ok? Se supone que es el video que más miedo da. Todas las personas que yo vi que reaccionaban, no vi el video, no lo he visto. Es por eso que no sé si lo puedo subir o no. O sea, si vale la pena subir este video o no. O decirles a ustedes que los reto a que vean este video. Ok, si sí me decido subir este video, lo voy a poner en un recuadrito aquí chiquito. Se supone que este video lo subieron porque lo tengo acá al lado. Hace dos años se llama, pues como les dije, Spook Train de Lee Hart Hazel. Y es como, pues una animación de terror, pero supone que es horrible. Entonces, pues lo voy a ver. De hecho, me voy a poner mis audífonos porque, pues no sé, no sé qué, no sé qué esperar, ¿ok? Entonces, en caso de que no quieran verlo o que sea así, pues se los voy a poner aquí para que le tapan así la esquinita. Y nomás me vean a mí para que ustedes puedan reaccionar a él. Y, pues, me etiquetan. O sea, si lo hacen en TikTok o si lo hacen en Instagram, me etiquetan para ver qué tal les fue a ustedes. Pero bueno, entonces, pues vamos a verlo. Antes de empezar, les dejo aquí mi TikTok. Si ven cosas extrañas, videos extraños que me quieran enseñar, mostrar, etiquetanme por allá. Y yo los checo cada que me meto a TikTok. Me sale ahí la mención y yo voy y lo veo. Así que ahí los veo. Y de este lado les dejo Instagram. Ahí con las historias les doy los códigos para jugar a Mungos, ustedes y yo. Y más cositas por ahí. O sea, si me etiquetan en Instagram reaccionando a este video, pues acá los voy a mencionar a todos los que se animen. Y aquí abajo les dejo mi Facebook. Todos los días subo memes por allá. Así que, pues, vámonos a reaccionar a esto. No sé qué onda. Muy bien, pues ya estamos aquí. Este, el video dura exactamente 7 minutos con 37 segundos. No sé qué esperar. Espero que valga la pena. Ah, les decía que todas las personas que yo he visto, así como que reaccionan, todas están así como yo. Así de que, nah, no da miedo. O sea, así como X. Y cuando lo están viendo les cambia la cara totalmente. Así que, no sé. No sé qué pensar. Así que, vamos ya. Eso, esto es como monito de plastiguina. Pues es una animación. Ok. Ok, ya está la intro. Ya vamos a empezar bien. Tiene 2 millones de visitas esto. Así que, no sé qué tan bueno está. Ok. 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 ¿Cuánto hora va a... X? X No tengo idea de qué se trate esto Pero bueno, si se llama cortinas Y ahorita están haciendo énfasis en las cortinas Algo va a pasar con las cortinas ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Todo bien, todo bien Y unas cortinas te salvan, ¿o cómo? Estamos en el minuto 3.43 ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!